Si llegas al final, recién pagas el peaje. Puedes retomar ahí. No, 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 no. No puedes retomar ahí. No, no, no. De ideas. Bueno, esto pasaba ayer en el puente Héroes del Chaco, inaugurado hace una semana. En realidad, le voy a decir la verdad. Lo que falta es que el parque que se hizo abajo tenga más condiciones, que esté iluminado. Es oscuro todavía. Es oscuro. El puente tampoco se iluminó, a no ser ahí para pasar los vehículos, sí, pero de lejos. Está oscuro el puente. Costaba tanto un LED. Tenemos las dos hidroeléctricas más grandes del mundo. Qué lindo, bien sencillo, que la Andes se luzca con un show de luces en los tensores del puente. No pasa naranja. De lejos es oscuro. Ahí sí hay luz. Y ahí va la gente. Baja su conservadora, abre el tapón, la parte de atrás del vehículo con su música. Y yo acá para adelante. Menos mal que no se va a caer el chofer en una Colombia, ¿verdad? Porque si no, si no, hacía trago. Porque están acostados. Es un lugar solamente si se sienten desperfectos. Y peligroso también. En un puente estacionario, bajar su cerveza y empezar a tomar. En otro país está severamente multado. En el puente Niterói, famoso en Río de Janeiro, si vos te quedás, viene una grúa, te lleva y la multa es altísima. Porque puedes entorpecer el tráfico y también ocasionar accidentes muy graves. Pero bueno, los muchachos encontraron esta. Nadie dice nada. Si no hay control, también el exil. Pero ahí hay un puente. ¿Te entendés? Abajo del puente hay un puente, me imagino que tenés que controlar. Pero recorremina. Yo tengo una pregunta. ¿Juridicionalmente a quién le corresponde? A partir de la mitad ya a la dirección de policía. No, a la ministerio de la pública. El chaco, no jurisdiccionalmente, es comisaría. Ya sé, pero el puente es jurisdiccional. Ahí tiene que estar la caminera. ¿Por en cuanto a seguridad, Mario? Para controlar el tránsito, digo yo. O sea, o si no, mañana yo te voy a poner en el medio. No me gusta el costado. Yo en el medio. Doble fila. Vamos a hacer doble fila como los colegios de nuestros hijos. Vamos a hacer triple fila como hacemos en el centro. Vamos a estacionar sobre la bicicenda. Así es todo en Paraguay, querido Alex. Y vos sabés que dentro de poco van a aparecer aquellos... No, ahí no quiero usar. O sea, ya veo algún otro video de pendejos queriéndose subir al tensor, haciendo acrobacias a las redes sociales. Dentro de poco van a poner por los tensores esas camisetas de cerro limpia Peppa Pig y eso es todo. Ahí está. Claro, para vender. Qué buena idea. Y también lomada, dentro de poco lomada. Como van a ir muy rápido, falta que hagamos picada nomás de ahí o que hagamos Willy con la moto. Falta una vendedora de Yuyo para que se vayan a hacer su trerea ahí. El único puente del mundo que tiene un semáforo es el de Pilar. ¿Te acuerdas? El puente con semáforo. Sí, sí, eso es. No, en Capiatá también te acuerdas de sináforo. Pues yo no veo desorden ahí, Mario. No, no, es desorden. No, o sea, para mí que la gente se fue a disfrutar nomás, a conocer un poquito el lugar y a disfrutar de un ambiente diferente. El puente es para cruzar, no es para irte a tomarse. No, pero te vas a conocer. Diez minutitos te estacionando, no le haces daño a nadie, me parece a mí. Te vas con tu criatura. Justo se bajó, perdón, justo se bajó por la puerta que da hacia la vía de movimiento. Imagínate la tragedia por ocurrir. Ya pusieron canceles. Pasa calle, ¿eh? Pasa calle, sí. A mí aprovechaba una foto trucada, ¿verdad? Yo pensé que ya pusieron. No, yo caí en la vía de movimiento. Él tampoco la pone gordo para dar tu deuda. Sí, hay uno que le gustaba en Peñarol. ¿En Peñarol? Sí. No basta. ¿Sabes quién es lo que nos van a ir? La gente de Villa Ayes me dijeron, nosotros somos, no podemos ir al puente porque tienen que pagar 20 mil. Claro, yo estoy protestando. El Azuncé, no, no, pero es una realidad. Sí. El Azuncé no puede dejar estacionado antes de subir al puente y ir caminando, ir caminando. Eso sí. Y los villallenses tienen que pagar. Porque hay una vía peatonal. Ellos tienen que pagar. Claro, para cruzar hasta Azuncé. Para cruzar hasta Azuncé. Acá, dice la gente, después se despejó, dice, después que empezaba a circular el video a la noche. Y estaba la gente del INSE ahí en el lugar, dice. Acá estaban escribiendo al mensaje. Otro dice, pase por ahí, viste, incluso gente que estaba tirando lata al agua, dice. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y bueno. Pero sí, no, no. Hay que sentirlo. Julio, te digo, lamento de cesenarte, pero no se puede. No se puede. A pie sí puede cruzar porque es peatonal también. Puedes dejar en el parque, ahí en la entrada, y le metes. Siete kilómetros, ¿cuánto tiene? Por ahí tiene extensión. Bueno, le metes. Pero no, 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 no podés. No podés, ya está haciendo puentes. Que no es neta linda, mira, vehículos lindos. Pasamos muchos puentes en nuestra vida. El San Roque González Santa Cruz. Está controlado, no se puede hacer. Está el General San Martín, ahí, Corrientes Santa Fe. En Concepción dice que hacia. Corrientes Resistencia, perdón. Nanagua, puente Nanagua, sí, todos los días. No, Nanagua es chiquito, pero el de Concepción es grande. No, en Concepción te digo, el puente Nanagua, que une Concepción con Pozo Colorado, encima, no, hay muchas medidas. De años. Desde la barandita, mira, vos te vas, ¿eh? Uy, uy, uy. De año. De año, es el punto de encuentro. Ahora no sé. Ahora no sé si le contamos un poco más. ¿Qué música se escucharía, por ejemplo, ahí, de Marcelito? A ver si nos decís. ¿Qué se puede escuchar? ¿Dónde? ¿En Concepción? No, acá. No, acá, acá. ¿Qué, por ejemplo? Salgo de perfecto mecánico, no puedo. Ahí se nota la falta de respeto y la ignorancia de las personas y se acaba con Justino Felder. Y cierto, ¿eh? Sí. No puede hacer eso. ¿Qué escucharíamos, por ejemplo, si le paramos ahí? Que tirá algo, Marcelo, algo que vos pondrías. Ahí está. ¡Eh! Eso. ¿Cómo animaría el puente, el puente, Mario? Vamos todos sobre el puente. Lo de cerro, los de Olimpia, sobre el puente. Ahí vamos, con todo el ritmo a mover. A ver todo el barrio Tablada. A ver lo de Villanueva. A ver lo de Asunción. Ya que en este país todo el mundo hace puente, ¿por qué no volvía a bailar en el puente, ¿eh? Por eso podemos hacer un retrovisor ahí, ¿eh? No, pero ¿sabes qué? En ese mismo instante, otro va a poner, va a poner otra música. Va a poner otra caja. Va a poner ya esa música brasilera que es para mover el bumbum. Y Funky. Funky va a poner ya otra. Sinceramente, lo que yo veo ahí es la familia sacándose fotos, digo. No es un lugar para quedarte, Julio, no es. No, pero te va dos minutitos, te queda a poner tu pica, te saca la foto y después te va. ¿Vos sabés que Julio te pones los mensajes que están masacrando? Julio era abogado, era abogado de las causas difíciles. Pero bueno, hay un poco de funky. Por ahí una chica ya sube sobre el techo. Ahí va. Pocotó, Pocotó. Ah, no, pero no. Eso la me... Este, mirá un poco. Acá hay otro video. ¿De día también? De día ya, este... Seguro que fue el fin de semana. Voy a ponerle la compu un ratito. Bueno, pero... Mirá, este. A ver, no hay nada. Ah, cabrera. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Completito. ¿Para qué te traje? Ah, las polladas se vienen. Las polladas... Hamburgueseadas se vienen. No, ahí sí, yo me opongo ya. Ahí yo me opongo. Todo por Brian y la Jenny. Y la Kimberly. Ay, ay, ay. No podemos pasar. Ahí ya Julio ya no quiere. No, eso ya no. Ese ya es un campo mucho más... Julio admite hasta la foto un ratito. Claro. Yo me voy con mis chicos, por ejemplo, Mario Santinito, de seis años, qué sé yo, y me dice, papá, me quiero sacar una fotito y no puedo quedarte tres minutos a sacarle la foto. No, tiene que subirse a pie. No. A pie, a pie, estacionada ahí abajo. Con bicicleta. Vos que no sos villallense, podés estacionar ahí en Asunción. Aparte vos sos Nueva Italia y tenés mucho más atractivo que... El caña, ¿ves? El arroyo caña, vete. No, hay que recordar que este puente tiene tres posibilidades, de bicicenda, peatonal y para automóviles. ¿Y dónde ellos están asesionados? En la... En la... En la calzada. En la calzada. O en la calzada. Tiene una banquina que se deja siempre como recurso por si tenés un problema con tus autos. Si se te descompone. Y ahí tenés que llamar. Hay puentes que tienen teléfono, la ruta también, las concesionadas tienen teléfono para llamar auxilio. Faltó binomio ahí. La ley de la prepotencia. Algo más tropical, Marcelo. Faltó binomio, Marcelo. Acá, la señora que está con su chileré quiere escuchar algo más tropical, algo más binomio, más el gigante de América. Yo puedo escuchar su play también y tengo chileré. No, no, no. Yo digo la señora. La cachichita, ¿eh? La cachichita de la madre. La bandita capivarí. La bandita capivarí. Chiquitita. Ahí, de todo vamos a poner ahí mientras tanto. Acá dice, la ley de la prepotencia por culpa de la impunidad. Ahí va. Ahí va. Haciendo la fila, la fila, la fila. ¿Cómo canta la gente del fondo? Bien, a ver. Acá. Mariano pregunta. Sí. ¿Sabes qué dice Mario acá? Ahí dentro de poco vamos a ver sesión de fotos de las quinceañeras. Lo recién casado. No, 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 no se toque. Marcial Barney, fotografía. No, me saluda Marcial. No se le ocurra, por favor. No se le ocurra, por favor. Sí. Por los pensores así. ¿Sabes quién es lo que le arruinamos esto? A esos pobres ocupantes VIP de la zona de Villa Haye que tenían sus mansiones. Y iban a estar mirando este puente tranquilos. A lo mejor son ellos los que están haciendo, no van acá. Bueno. A mirar lo que quedó. Un saludo también ahí porque es nuestra realidad. Ah, sí. Pero ya me está gustando esta onda para ahí. Ahí está, la calicita. ¡Hey! ¡El manchelito! ¡Hey! ¡Hey! Este es el puente. Para el primero que se tira al río hay cien mil guaraníes. ¡No! Y una docena de cervezas. ¿De bomba o clavado? El que le trae cañino a su novio tiene un pack de cervezas con... No, digo la madre. ¡Vamos! ¡Ay, qué asustos! ¡Ay! ¡Ay, ya pucama! Si nosotros deberíamos también poner acá la foto del puente para pararnos a mirar el río. Ahí va. Ahí está. ¿Cómo se llama? ¿El Willy? Y sin... ¡Un saludo del puente, claro! Y le falta. Pero el conductor de la camioneta roja tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Y el que le viene a Colombia? Ay, 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 claro, puede aparecer ahí. ¡Claro! No, yo te digo, mucha broma, pero imagínate, voy a decir, dejá tu criatura un rato en el auto, que bajase la foto y él ahí se va hacia la... ¡Se baja! ¡Mirá! Hacia la calzada. El ejemplo que tuvimos esta mañana, una criatura, un grupo de personas, inquietos y alcohólicas, al borde de la ruta, trasladándolo al puente, puede pasar, o sea, tampoco estamos imaginando algo que no pueda... Ahí déjame, puede dejármese más, que quiero mostrar lo que yo nomás estoy pensando algo en mi mente diabólica, porque... ¿Cuál de los videos? En realidad, espera, vení, mostrá otra vez el estacionamiento. El otro, ¿dónde se ve el otro? Vamos a buscar, espera, tranquilo. ¿A qué me refiero yo? Porque ocurren pues estas cosas, no es que estamos inventando, cuántas veces vimos... Ahí está, ahí pará mi video. Ahí está. ¿Qué pasa si acá le dejaste a una criatura? Se bajó y vino hacia acá caminando. ¡Claro! Y acá pasas rápido, acá pasan los autos rápidos, está una vía rápida. Porque no tenemos tampoco la costumbre de utilizar el protector de niños en los vehículos. No, nada, un ratito nomás que se quede la criatura, ahí está Ludo durmiendo. Se despierta y se encuentra asustado. Y se baja la ruta, Dios nos guarde y nos libre. Dios mío. Por eso que nos estamos riendo, pero en realidad ojalá se tomen las precauciones, porque podamos terminar después relatando un domingo a la mañana, Dios nunca lo quiera, una tragedia de noche madrugada. ¿Y qué habrá le ha estado hablando? O la mamá, la suegra, la abuela, le dejaste ahí. Sí. Y ella hace esa tina y dice, ¿dónde lo que estoy? Voy a bajarme un rato. Pase, bájate a este lado. Acá estoy mirando, que al bajarte tenés que hacer otro salto. Este no es cordón. Sí. Este es murallita. Fíjate. O sea, vos tenés que bajarte y hacer un salto de una valla, me imagino tendrá un metro cuarenta por ahí esto, para ir ahí. Y ahí se ve la bicicenda y la peatonal. Sí. 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 Está en otro video donde se ve toda la fila, a lo largo y a lo ancho. Buen día. Dentro de poco van a usar para hacer carrera de vehículos con la autopista Silvia Petitós hizo un mensaje acá. Acá dice que ya la nueva zona Valle, ZB. Ah, no me digas. Sí, está. Sí, todo trompo. Sí, la fama. Estoy de acuerdo con Julio, ¿por qué no se puede quedarse ahí dos carriles más? Totalmente. Pero no, Erio, para eso el puente. Un ratito te vas a sacar la foto y ya está. Ahí está. Vamos todos al puente. Los abuelos, las abuelas. Arriba a la juventud paraguaya del puente. Pensaba que hace una semana estábamos haciendo corre caminata. Te puedo asegurar que la próxima semana ya vamos a tener en el reporte noche y madrugada el primer Yekutú en el puente. No, ya tuvimos el primer asalto. Asalto ya tuvimos al Guardia de Seguridad. Se vio el primer Yekutú. Gracias, Pulso Urbano. Ahora ya sé cómo voy a subirme al puente, dice. Sí, pero vamos a que... La gente no sabe mucho, no sabe que hay bicicenda y eso. Sí. Es un lindo paseo también. Biciceta y a pie, pero no para subirte, estacionar tu vehículo y exponerte. Es cierto lo que decías, Mario. Vamos a ver que el lugar es muy lindo, esa plaza que está allí. Está medio abandonada, está el que está bajo el puente. Y vos sabés que igual se va la gente. Ayer estaba llena la plaza. Pero ¿qué ven? Ven, dos columnas tiene grandes donde están instalados los tensores. Uno está iluminado, el otro ya está apagado. Ya se quemó el foco ese, el colore. Sí. Ya se quemó. O sea que de lejos parece que tiene una sola columna. Los tensores que dicen que son maravillosos. Aunque sea con esas... Te podemos prestar la lucecita al arbolito del Canal 9. Que usamos, 12 meses nos usamos. Algo pone el hermano. Tenés la mayor hidroeléctrica del mundo. Chito, ¿puedo ir a poner? Ponele voluntad. Ponele voluntad. Le vamos... Ponele voluntad. Ahí está. Vamos a pagar cuatro generaciones de puente. Por lo menos ya... Ah, de verdad. Por lo menos vamos a disfrutar. Pero el estacionamiento no, Julio. No hay caso. ¿Sabés qué faltaría? ¿Cómo se llama este grupo europeo? ¿Po el inglés? Los de pelo largo faltan. No, 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 no. Ay, no me viene ahora. Los largos ahí como... Bueno, lo de poco europeo. Me imagino lo siguiente. Rolando, dentro poco, escuchar lo que te hacía Rolando. Yo no te miento, Rolando. Yo te cuide, yo te cuide, señor. Ahí también. Claro. ¿Por qué no irse a la cuidadcoche también a cuidar ahí? Y ahí le vas a correr a todo. Ahí no hay parcín. Ahí no hay parcín. Te limpia el parabrisas. Yo te cuide. Y la lomitería ahí en la entrada. Ahí una. Claro. Doctor, doctor, yo te cuide. Bueno, y la lomitería humeando en la entrada. Bueno, ya no deshagamos todo. Bueno, ya no deshagamos todo.